...Gimnasia, algunos puntos atrás, con los equipos ya dentro del campo de juego. Me voy justamente a la zona baja, allí está el señor Leonardo Zárate con el... ...aquí en Soldati, en cancha de saca, chispa, se nos viene el partido. Fecha número 13 de la zona A de la Primera Nacional, ya están jugando Nueva Chicago y Gimnasia de Mendoza. La pelota que va larga y es de vuelta de cabeza por Bersano. Domina en la mitad de la cancha Castro, va jugando hacia adelante, aquí está el 10. Este es Rodrigo, buena pelota de Castro, ya va trepando sobre el sector derecho López García. Avanza Santiago, va López García, sale al cruce para mí con... ...acomodando Gallegos, también llega Obregón. Viene el envío para Obregón, corre Obregón, el toque atrás, Espetale que espera. Gallegos para darle, Gallegos, rebote y córner. Otra vez de milagro, de milagro se ha salvado Gimnasia de Mendoza. Respira Gimnasia la pierna de Gutiérrez, evita el primero. El segundo remate de Gallegos que pega un jugador de Gimnasia de Mendoza. Es muy bueno el arranque de Chillarruel. Otra vez para Bersano, pasa por afuera este buen lateral izquierdo que tiene el conjunto mendocino. Centro al área, al remate. La pirueta era de Romano. Lo encontró bien parado Monchor. No fue buena la resolución, pero el gesto técnico de Romano, fíjate, centro de corazón. La domina y le pega de primera, pero va al medio. Entonces no hay ninguna complicación para Monchor. Saca Monchor. Así como dijimos que los dos tienen nueve de similares características, a los dos les ha costado, ¿no? El partido. No descargan rápido. Siempre de espaldas. Viene Obregón, tocó la pelota adentro para Cáceres. ¡Qué bárbaro, Olivera! ¡Excelente el arquero! Es una de las figuras, Olivera. Tiene una decisión para salir. Fue buena la jugada de Chicago, ¿eh? Obregón. Rompe por adentro. El pase para afuera para Cáceres. La cuidó Nadalín. La cuidó Nadalín. La tocó para adelante. Romano la dejó correr. Nasta que descarga. Romano que viene. Y está Castro. Y está Castro en el área. ¡Castro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Gimnasia! ¡De Gimnasia de Mendoza! ¡Qué bien que apareció Castro! ¡Qué bien que abrió el pie! ¡Qué bien que definió! ¡Gimnasia! En Soldati. Le gana 1 a 0 a Chicago. En 10 minutos. Rodrigo Castro. ¡Le puso el autógrafo! Pivotó bárbaro el 9 en Asta. Bien por Romano. La apertura de Castro. Tiene una categoría Castro. Jugó contra el estado de campo de juego. Gimnasia por abajo. Se perfiló. Puso muy bien el pie. Casi con desprecio a la pelota. Impecable. Es lo que pedía la jugada. Lo que había que hacer. La va buscando por afuera Mendoza. Y va a Chicago. Pero el empate. Viene el centro al área. Y a Naya que llega. Brito. Tapó el arquero. Gol. 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 De Chicago. De Mataderos. Centro al corazón del área. No llegó Naya. La quiso empujar Brito. Tapó Olivera. Y con la rodillita la empujó Cáceres. Uno a uno el partido en Soldati. Lo empata Chicago en 19. El 7. David Cáceres. Le puso el autógrafo. Qué buen centro del lateral derecho de Mendoza. Rastrero. Otra vez va Bersano por la revancha. A ver qué hace. Toca para Cerato. Cerato se acomoda. Cerato saca el envío. Van hasta por atrás. Llegó Nohue. Lo tiene Herrera. Gol. 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 Marcó Chicago. La bajó Nohue. Definió Herrera. Ahora. Ahora. Gimnasia 2. Chicago 1 en 29. Agustín Herrera. Gol de goleador. Le puso el autógrafo. Tuvo tiempo de pararla. De mirar. Y de colocarla en un costado. Lo mal que marcó Chicago. Totalmente largo Chicago. Con cuatro arriba para ir a buscarlo. Y nadie para contener. Puso dos jugadores de contra. Lo vio sastreante. Se lo veníamos marcando en la transmisión. Y quedó mano a mano Herrera. Chicago se regaló. Gimnasia lo aprovechó. Y lo festejó todo el banco de suplentes. Porque fue una de las primeras pelotas que tocó Herrera. Y después todo adelante Chicago. Y acá viene Sosa. Levanta la pelota Sosa. La va bajando hacia adentro Ortega. Y este que busca es... Oh, llega que llega al fondo. Centro por bajo. Brenner. Gol. 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 El de Chicago. Que empata el partido otra vez. En 36 y medio, casi 37. Fue con todo a buscar la igualdad. El rebote le quedó a Brenner y la mandó a guardar. Ahora Chicago 2. Gimnasia de Mendoza 2. Fabricio Brenner. Le puso el autógrafo. Partidazo, eh. Qué buena jugada que hizo el lateral izquierdo. Ochega. Enganchó. Tiró un gaño. Tiró el centro. La aparición del número 18. Brenner. Gimnasia la quiso bajar Ortiz y no pudo. Versano controla el zurdo. Sale bárbaro. Versano. Qué bien que fue al 3. Qué bien Versano. Lo agarraron de la camiseta. No lo pudieron parar. Versano que ahora la metió para Nowet. Qué linda pelota para Matías. Nowet que le ibas a dar y se le fue para afuera. Ahora se acomoda Nowet. Viene de frente Palmieri. Va para Palmieri. Se lo perdió Herrera. Se lo perdió Herrera en la puerta del área chica. No la pudo terminar de enganchar. Se fue afuera. Se ha salvado Chicago. Tal cual le cuenta Nico Garacino por Tays Sport. No la terminó de enganchar. La agarró como pudo. Nowet, el centro de primera. Herrera no la pudo enganchar bien. Por eso se fue afuera. Qué lindo cierre tenemos en Soldati. Después del remate del arquero. Se acaba la historia. O tendrá una más. Gimnasia. Señoras y señores, se acabó el partido. Aquí en la cancha de Sacachispas el Soldati. Chicago y Gimnasia de Mendoza igualaron 2 a 2.